Hola a todos, Namaste, este video para gente totalmente principiante, que nunca ha hecho yoga, no sabe de qué se trata, o para gente que está muy tiesa y tiene muy poca flexibilidad. Hoy día vamos paso a paso, ver cada postura, voy a explicar, y para ejecución, mejor, tú necesitas un cinturón, mejor, puedes usar cualquier que está en tu casa, y algo parecido a un bloque, o la caja, o un ladrillo, todo lo que puede ayudarte a apoyar en algunas posiciones que vamos a hacer. Bueno, acuerda respirar siempre por la nariz, inhalar y exhalar solo por la nariz. También en cualquier posición que vamos a estar, tienes que siempre mantener espalda derecha, recta. Y bueno, algunas personas no pueden estar así, con rodillas cruzadas, con espalda recta, por eso puedes sentarte encima de los talones y mantener espalda súper buena, bien puesta. Ok, vamos a empezar. Esa posición, esa práctica, tú puedes hacer cada día, cinco, seis veces a la semana, cuántas veces quieres, y practica día tras día hasta que te va a salir mejor cada postura. Y cuando vas a sentir que puedes pasar al próximo nivel, ahí puedes revisar mis otros videos, enlances yo te dejo abajo, y combinar rutinas. Y si alguna posición parece muy difícil, entonces simplemente evítala, y después de unas semanas, puedes intentar hacerla otra vez. Tratamos cuerpo con amor, respetamos nuestro propio nivel, llenamos cuerpo con paz y armonía, y vamos a empezar. Yo voy a sentar con piernas cruzadas, si para ti es mucho, entonces encima de los talones. Cerramos los ojos por un ratito. Hacemos par de respiraciones muy profundas. Eso necesitamos para calmar la mente, calmar nuestro cuerpo, olvidar de todo y de todos. Antes de esta rutina no tienes que calentarte, porque ahora todo lo vamos a hacer juntos. Inhalo, manos arriba. Estírate, exhalas abajo. Inhalas arriba. Exhalas abajo. Hacemos uno más, arriba. Juntas los dedos e intentas estirarte más que tú puedes. No olvides mantener espalda recta, y si estás aquí encima de los talones, estirarte de esta forma. Bajamos manos, mentón al pecho, inhalas, cabeza a la derecha, atrás, exhalas a la izquierda, abajo. Inhalas, exhalas. Uno más, inhalo hasta la mitad, exhalo, otra mitad, y cambiamos lado. Inhalo, inhalo aquí, exhalo, inhalo, exhalo. Última vez. Y abajo. Excelente. Torsión súper suave, mano en la rodilla, otra mano atrás. Y a otro lado también. Acá no tienes que insistir mucho, simplemente haz una preparatoria. Y subimos de pie. Así tú no llegas a tocar el pie, es tiempo para usar un bloque. Puedes manos apoyar en la caja, y trabajar tu flexibilidad. Si para ti esto es muy difícil, puedes flectar un poquitito las rodillas, así para facilitar la posición. Incluso tú siempre con la caja puedes subirte aún más arriba. Y mantenemos. Permítanme usar, no usar la caja. Yo voy a bajar hasta mi propio nivel. Acá tratas de relajar absolutamente tu espalda, los hombros, los brazos. Y respiramos. Sientes como se relaja la musculatura. Con inhalo vamos a subir e intentas estirar tu cuerpo muy arriba. Exhalamos otra vez bajo. Si usas caja, entonces manos en la caja. Una vez más inhalo. Aquí crecemos. Exhalo. Última vez. Vamos a inhalar. Y exhalo abajo. Ahora, pierna derecha atrás, rodilla en el piso, relaja tu pie, y nuestra pierna está en misma línea con manos. Nunca pon pierna así en tu caso, siempre ayuda con mano para poner pierna bien adelante. Y si también no llegas a tocar el piso, toma tu caja, tu bloque y mantén la posición. O así, o si tocas el piso, aquí nomás. También, si para ti esa posición es muy profunda y no puedes cadera poner tan adelante, muy probable que tú tienes que quedarte aquí y mano apoyas en la caja. Y mantén así nomás. Recuerda siempre acomodar la posición, no forzarte mucho, no tienes que lastimar tu cuerpo, es lo principal. Bueno, si te tocas el piso, mantenemos así. Disfruta la posición, relaja la musculatura, cierra los ojos. Y vamos a volver la pierna adelante. Y ahora la izquierda atrás. Todo lo mismo, bajo la rodilla, relajo el pie. Apoyo la cadera hacia adelante más que puedo lograr. Si no, tomo la caja, mantengo así. Y disfruto la posición. Respiro. Aquí tratas también no agacharte, sino siempre intentamos poner la espalda más recta posible. Recuérdate que en la columna hay unos canales de energía que pasan por todo nuestro cuerpo. Por eso siempre columna sana y flexible significa cuerpo sano y flexible. Perfecto. Y vuelvo. Vamos arriba. Inhalar. Acá estiro manos. Empiezo a bajar una. Y inclino hacia el lado con la otra. También eso haz con mucho cuidado para no lastimarte. Con cada exhalo quizás puedas un poco más. Este brazo intentamos pasar más atrás, más cerca a la oreja. Y mirar hacia arriba. Si para ahora es muy difícil para ti, quédate mirando en el frente. Respiramos aquí. Inhalo, manitos arriba. Exhalo, otro lado. Despacio. Recuerda ahora olvidar de hacer todo rápido. Olvidar de forzarte. Simplemente permite a tu cuerpo y la mente sobre todo relajarse. Disfrutar, escuchar tu propio cuerpo. Y te aseguro que al terminar la rutina tú vas a sentirte como nuevo, relajado. Vas a liberarte del estrés. Inhalo, manitos arriba. Exhalo, abajo. Hacemos un balance. Este balance puede hacer cualquier persona, pero obviamente tener cuidado. Y vamos primero a apoyar bien el pie en el piso. Separar los deditos. Y esta rodilla vamos a subir hacia arriba. Si para ti no es posible subirla mucho, pon manos bajo de la rodilla. Y mantén la posición así nomás. Si puedes subir un poco más, entonces pon manos encima de la rodilla y acerca la pierna más al pecho posible. Si para ti es difícil mantener el balance, es bien si tú acercas a la pared o una silla, agarras la silla y mantienes así. O aquí. Depende de tu nivel. Entonces, mantenemos un ratito. Y descansamos. Recuerda, mientras menos pensamientos tienes en tu mente, más fácil mantener los balances. Lo mejor balance es practicar en la mañana, cuando nuestra mente todavía está libre de los pensamientos. Vamos a otra pierna. Pero, más fácil practicar la yoga en la tarde, cuando el cuerpo está bien caliente, ya movimos mucho durante el día. Pero eso es súper individual, así que puedes practicar la yoga cuando tienes tiempo, cuando tienes ganas de practicarla. Como siempre, todo es muy individual. En este piso no olvides mantener espalda recta, recta. Puedes tomar algo, puedes mantener simple equilibrio. Recuerda que equilibrio también se entrena. Y si hoy día para ti es difícil, quizás en unas semanas para ti eso será muy fácil. Y relajamos las piernas. Muy bien. Ahora hacemos otra vez inhalo muy profundo. Exhalo, bajo. Manos en la caja puedes poner. Y relajamos un rato. Relaja el cuello, los hombros. Preparamos pierna derecha y atrás. Esta vez intentamos, tú puedes otra vez usar la caja, intentamos no bajar rodilla en el piso. Mantenemos. Bien, bien estirada la pierna derecha, talón empujamos hacia atrás. No olvides poner pierna en misma línea de tus manos. Y miramos adelante. Recuerda usar la caja si la necesitas. Par de respiraciones. Par de respiraciones. Si ahora ya es difícil para ti, puedes bajar rodilla en el piso. Es opcional. Pero si puedes todavía mantener, mantenemos. Y volvemos con la pierna adelante. Ahora todo lo mismo hacemos con la izquierda. Espalda más recta posible. Manos en el piso o en la caja. Rodilla izquierda súper extendida, talón hacia atrás. Mantenemos. 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 Puedes cerrar otra vez los ojos. Eso ayuda muchísimo a la concentración. Disfruta el aire, respira profundo, olvida de todos y de todo. Muy bien. Y ahora pasamos pierna atrás. Pon rodillas en el piso. Mantenemos un rato así. Acá espalda una línea recta. Y nuestras manos justo por debajo de los hombros. Y ahora, simplemente intenta bajar pecho en el piso. Cinturón aquí. Entonces, miren, tus manos están bajo de los hombros. Tus codos apuntando hacia atrás y arriba. Tu cola está arriba también. Y así mantenemos. Si por ahora no sabes cómo ponerte así, no entiendes la posición, entonces primero acuéstate por completo en el piso. Pon manos por debajo de tus hombros y empiezas paso a paso a subir la cadera arriba. Así. Hasta que tu estómago se despega desde el piso. Y así mantenemos. Si para ti es bastante fácil, puedes subir las rodillas desde el piso. Eso te da un poco más intensidad. Y así mantenemos. Perfecto. Bajo las rodillas. Acostamos por completo. Manos siguen bajo de los hombros. Y leve, suave, empezamos a subir el pecho. Hasta aquí más o menos. No tienes que estirarte los codos por completo. Están igual flectados un poquito. Hombros hacia atrás, pecho adelante. Si eso es muy difícil para ti, mejor que tú bajas. Y mantienes sola esa posición. También si tienes aquí algunos problemas o molestias con la columna, con zona de lumbar, otra vez recomiendo bajar y mantener así. Bueno, aquí inhalo, con exhalo abajo, apoyas dedos atrás, subimos en la tabla y ahora estiro la espalda. Y me siento encima de los talones. Brazitos bien, bien adelante. Columna recta. Respiro un rato así, relajo mi espalda. Y acá hacemos los dedos en el piso, brazos extendidos. Y simplemente intenta separar rodillas desde el piso. Aquí. Y ahora vamos a empezar a estirar las rodillas sin doblar la espalda. Espalda ahora tenemos recta y intenta estirar las rodillas. Aquí llegamos en posición del perro. Muy probable que para ti es difícil ahora hacer, entonces puedes flectar un poco las rodillas. Lo más importante aquí es la espalda recta. Entonces, si estás así, hombros hacia atrás. Si estás con espalda curvada, subo un poco la cadera y vas hacia atrás otra vez. Y si esta posición puedes lograr fácilmente, estira una pierna y la otra. Mantenemos. Respiro. Esta posición para avanzados es fácil, pero sé que los principiantes sufren un poco con la postura. Así que por ahí voy bien, no vamos a mantenerla mucho tiempo. Y ahora bajas rodillas en el piso y nos sentamos. Trabajamos un poco los hombros. Juntas brazitos atrás. Y tratas de estirarte hacia afuera. Si eso es súper difícil, es tiempo de tomar cinturón, tomarlo así y tratar de estirar brazos por completo. Tú puedes hacer qué exactamente medidas necesitas con cinturón. Y si puedes fácilmente juntar manos, entonces haz así nomás. Mantenemos. También recuerda que todo se logra con la práctica, día tras día, semana tras semana. No es llegar y hacer todo al tiro. Y ahora vamos a tomar aire y empezamos a inclinar hacia adelante. También revisa cómo tú sientes. Si tienes dolor o molestia, mejor quédate arriba nomás. Y si está todo ok, vamos adelante. Estira un poquitito brazos hacia arriba. Y volvemos. Bajas manos. Subes. Y relajas los hombros. Ahora hacemos elongación de la columna y de las piernas. También otra vez quizás vas a necesitar tu cajita. Ponemos piernas un poco más ancha que los hombros. Más o menos bajo de las muñecas aproximadamente. Inhalas profundo. Exhalas. Vas hacia adelante. Manos empujan los muslos o las rodillas. Revisas mejor la posición. Nuestros talones un poco afuera y dedos un poco adentro. Acá tratas de mantener espalda recta. Otra vez inhalo y con exhalo vamos abajo. Si no llegas a tocar piso, toca la caja. Y si todo ok, puedes bajar un poco más y un poco más hasta llegar a tocar el piso. Relaja el sacacuello, la espalda, los hombros. Mantenemos. Se respira aquí profundo. Y también puedes usar cinturón para poner por debajo de tus pies. Y así agarrando intentar ir un poco más abajo. También es opcional. Si por ahora es muy difícil, te duele, no te sientes cómodo, no hay que hacerlo. Escucha tu cuerpo. Pero si todo ok, puedes inhalar un poco y con exhalo estirarte un poquitito hacia abajo. Quien llega a tocar sus pies, entonces agarramos dedos gordos. Y vamos así. Tienes que acá sentir parte de atrás de las piernas y la espalda. Respiro, mantengo. Y relaja. Otra vez manos ponemos en los muslos. Lentamente. Para no sentir mareo nos vamos a subir. Inhalo. Exhalo. Ahora juntamos las piernas. También hay que relajarlas un poco. Y vamos a ir hasta el piso. En la tabla otra vez. Aquí, aquí, atrás. Aquí mantenemos un rato la posición. Si es demasiado difícil, puedes poner rodillas en el piso. Si puedes aguantar un poco, mantenemos. Y pasamos a la tabla lateral. Bajo una rodilla en el piso. Acomodo mano para que mano y rodilla estén en misma línea. Y subo la otra al techo. Para que ves bien la posición. Aquí. Trata de no bajar acá la cadera, sino empujarla hacia arriba. Mantenemos hombros. Alejamos de las orejas. Respiración por la nariz profunda. Si esto está bien, puedes intentar complicar un poquitito la posición. Subir la pierna. Mantenemos. Par de respiraciones más. Brazitos estiramos hacia adelante. Palma mirando hacia el piso. Y miramos en nuestra palma aquí. Si tu pierna está cansada, puedes bajarla. Ningún problema. Ok. Y bajo. Cambiamos el lado. Apoyo. Mano arriba. Cadera también subo un poquitito. No la dejo bajar. Disfrutamos la posición. Puedes subir la pierna. Y manito vamos a estirar hacia adelante. Eso te ayuda a estirar aún más todo el costado. Y miramos en la palma. Y miramos en la palma. Última respiración. Y abajo. Y abajo. intentar sentarse con el cinturón con espalda direchida. Si todavía esto es imposible hacer por ahora, flecta las rodillas y siéntate así, más directo posible. Si incluso eso es difícil, agarra tu caja y sienta encima de la caja. También esa posición te ayuda. Asegura que tu caja está durita. Bueno, usa la caja cuando la vas a necesitar. Si no, flecta las rodillas o el pilvuso trata de estirarlas si puedes mantener espalda direchida. Y respiramos. La idea en esta posición es llegar a tocar los pies con espalda recta. Incluso mucha gente lo hace así. Como llegan a tocar, hacen algo parecido y piensan que están con espalda recta. O incluso empiezan a bajar en zona de lumbar solo para agarrar pies. No lo haces así porque eso es incorrecto. Realmente, primero que todo, aprende a hacerlo con cinturón y cuando vas a estar listo vas a poder lograr espalda recta tocando pies. Pero sin apuro. Tienes que dar a tu cuerpo tiempo. ¿Cuánto tiempo te va a tomar? Nadie lo sabe. Porque tenemos diferente flexibilidad, diferentes habilidades. La práctica también cada uno tiene diferente. Así que mantén así. Inhalamos. Y con exhalo intenta estirarte hacia adelante. Un poquitito no más. Hasta donde llegas. Y relajas. Yo voy a bajar total. Tú probable que no vas a hacerlo. Bajas hasta aquí solo para dar un poco de descanso a la espalda y las piernas. aquí. Y vamos a subir. Manos pones atrás. Tus dedos están mirando adelante. Hacemos posición de mesa. Recompensa después de Pashimottanasana. Subes la cadera. Más arriba posible. No dejas caer la cabeza sino mirando al techo. Y acá la cadera te va a empezar a bajar. Tratas de siempre empujarla hacia arriba. Y mantener la posición así. ¿Por cuánto tiempo aguantas? Si solo unos diez segundos, haz diez segundos. Si puedes mantener veinte segundos, perfecto. Respiras. Y volvemos. Muy bien. Ahora sentamos. Con una pierna aquí. Con otra pierna en diagonal. Puedes usar tu caja bajo los glúteos para sentarte un poco más arriba si lo necesitas. Porque otra vez acá revisa que tu espalda está derechita. tomamos cinturón. Agarramos. Inhalamos profundo. Estiro la espalda. Y con exhalo voy a inclinar a mi pierna. Otra vez acá. Ojo. No inclinas cerrando el pecho. No inclinas hacia delante. Tienes que inclinar justo lateralmente para que tu hombro va hacia la rodilla. Aquí. Y mantenemos. Otra vez respiras. Si en tu posición puedes agarrar tu pie. Perfecto. Agarra pie. Hay gente de repente muy tiesa bajando adelante pero muy flexibles bajando del lado. Por eso todos somos súper individuales. Y si tu puedes bajar aún más sin sacrificar la calidad, intenta bajar un poco más hasta que lograr tocar pie con otra mano. Pero otra vez repito que es opcional y no necesariamente que tu lo puedes hacer al tiro. Así que mantenemos. Y subo. Cambiamos el lado. Estiraremos otro acostado. Siéntate correctamente con la espalda la espalda recta. Inhalas. Estiro la espalda primero y luego bajo. Mantenemos. Quizás vas a empezarte a bajar solo. Paso a paso. Quizás así. Quizás así. Escucha tu cuerpo. Disfruta la posición. Y lento. Vamos a subir. Sacamos el cinturón. Ahora hacemos leve torsión. Relajamos un poco las piernas. Hacemos torsión suave para la columna. Otra vez intenta sentarte recto. Y la pierna acerca más posible talón al glúteo. También depende. Quizás para ti por ahora es muy difícil. Siéntate encima de la caja o cojín. Abrazamos primero la rodilla. Inhalas. Estiras la espalda. Y ahora empiezo con mi brazo derecho a abrazar la rodilla izquierda. Entonces me estoy cerrando para tener la torsión en la columna pecho a la rodilla. Y este brazo atrás. Otra vez. Si no llegas a tocar el piso, pon la cajita bajo de tu mano. Ponla así. Acá también súper importante no inclinarte hacia atrás, sino mantener cuerpo 90 grados hacia el piso perpendicular total. Entonces la cajita pon bajo de tu mano y mantén. deditos de esta pierna mirando hacia arriba. Y suavemente volvemos. Ahora tenemos que hacer todo lo mismo de otro lado. Ahora pierna derecha hacia mí. Con brazo izquierdo a brazo. Primero estiro la espalda. Exhalo y empiezo a ir a la torsión. Y atrás. Si eso es muy profundo para ti, quizás vas a estar solo así. Que tu rodilla está un poquito alejada. Quizás solo acá está bien. Siempre solo tienes que acomodar la posición a tu propio cuerpo. Mantenemos. Y lento. Vuelta. Muy bien. Ahora vamos a acostar a la espalda. Toma tu cinturón. Asegúrate que estás cómodo en la espalda. Agarramos una rodilla y acercamos al pecho. Un par de segundos mantenemos así. Estiro la pierna. Agarro un cinturón. Y mantengo. Acá es súper importante mantener la rodilla estirada. No tiene que estar flectada. Si no, absolutamente recta la pierna. Y mantenemos. Si te irrita la pierna, aleja un poco y toma descanso. Si todo está ok, con cada exhalo puedes un poco estirar la pierna hacia adelante. Despacito, sin lastimar el cuerpo. Si tu máximo por ahora es solo esto, está perfectamente ok. Y mantenemos. Respira. Trata de relajar la pierna, pero no flictarla. Tu espalda, tu cabeza está en el piso. Relajados. No la subes. Si no, deja caer y relajar la musculatura. Mantenemos unos segundos más. Y lento vuelvo. Bajo la pierna y la relajo. Cambiamos la pierna también. Ponemos la otra. Otra vez elige el nivel más cómodo para ti. Y respiramos. Disfruta la posición. Descansa. Recupera tus emociones positivas. Trata de llenar siempre tu cuerpo con energía buena, con buenos pensamientos. y en rin. Ponemos unos segundos. Y otra vez relajas las piernas. Ahora vamos a pasar los 10 al techo. Intenta hacer unas repeticiones. Ir arriba, ir atrás. Ir arriba y atrás. Espalda redondida. A veces para algunas personas es difícil hacer esto. Ayuda con manos aquí y empieza a subir con ayuda. Después con el tiempo vas a lograrlo de manera más fácil. Y vas a poder hacerlo sin problemas. Pero esas posiciones son excelentes para la columna, para relajar, para hacer buen masaje. Todo súper rico. Así. Ok. Última vez. Acostamos. Y probamos a hacer vela. También el ejercicio puede ser bastante avanzado para uno. Pero como siempre hay opciones y variaciones. Lo único que chicas durante el periodo no hacemos invertidas cuando nuestra cadera es más arriba de la cabeza. Eso es no recomendable ejecutar. ¿Qué hacemos aquí? Versión más, 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 más fácil. Subo las piernas. Y mantengo solo esto. ¿Cuánto puedo? Siete, ocho respiraciones profundas. Nivel número tres. Nivel número tres. Trato de poner manos por debajo de los glúteos. Aquí. Y mantengo. Nivel número tres. Intento manos acercar a los homóplatos. Y mantener más recta la espalda. Y así permanecemos. Y de a poco. Y luego empezamos a bajar. Paso a paso. Lentito, lentito. Hasta llegar con la espalda en el piso. Estiro las piernas. Las palmas al techo. Relajo en el piso. Cierro los ojos. Inhalo profundo. Exhalo lento y suave. Relajo dedos en los pies. Relajo los talones. Las plantas. Relajo pantorillas y las rodillas. Relajo los muslos. Relajo los muslos. Relajo los glúteos. Relajo mis dedos en manos. Las palmas. Relajo antebrazos. Relajo antebrazos, codos. Los hombros. Relajo la garganta. Labios. Relajo. Relajo las mejillas. Relajo la nariz. Relajo las mejillas. Los ojos y cejas. Relajo. Mi frente. La cabeza. Relajo pecho. Estómago. La espalda. Y ahora pasamos atención en nuestra respiración. Vigilamos el proceso. Relajo. Cada vez inhalando y exhalando con suavidad de manera natural. Relajo. Descanso. Olvido de todo y de todos. Ahora hacemos inhalo más profundo. Exhalo largo suave. Empezamos a mover de a poco dedos en manos, en los pies. Estiramos manos hacia atrás. Alargo. Y ahora, una por una rodillas al pecho. Un ratito así. Y vamos a levantar. Sentamos en posición cómoda. Encima de los talones o con piernas cruzadas. Importante mantener espalda recta. Inhalo arriba. Junto manos. Agradecemos nuestro cuerpo por la práctica. Agradecemos el universo por entregarnos energía. Muchas gracias. Namasté. Lindo día. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.